Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te los llevas, ¿qué me importa? Que se quede en la juera Te verás, mi viejo Cante y santo, no pases ni a unir Si la noche se espera todo el día Espera tú también Si la noche se espera todo el día Si la noche se espera todo el día Un poco más Será un alivio para dos fracasos ¿Qué me importa? Que se quede en la juera Que te vas tan deprisa Y si la noche se espera todo el día Y si la noche se espera todo el día ¿Qué me importa? ¿Qué me importa?